En la novela Eternamente amándonos en avances Ignacio se cuestiona que exista la posibilidad de estar en la familia Iturbide con los problemas que él ha tenido y con Irma tratando de acabar con todos los hermanos. Más adelante los tres hermanos se encuentran disque celebrando a la monarca y aunque vemos a Paula feliz junto a Lucas, es Imelda quien parece que no le gustó lo que pasa con Fernando y se va lejos de ahí. Entonces en la siguiente escena Imelda le cuenta a Fernando su decisión de firmar los papeles del divorcio pero no entiendo por qué Fernando se va de ahí, como si algo hubiera salido mal. Por ese motivo yo tengo mis sospechas de lo que pasó en esa conversación. Finalmente Ignacio recibe la noticia que algo pasó con Irma y como la veíamos descontrolada ya cualquier cosa es creíble para ella, incluso que ella misma se haya hecho daño. ¿Ignacio culpará a los Iturbide por lo que le pasó a ella? Pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.